Bueno, hoy el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Patagones cumple 54 años de vida. Nada más y nada menos que tiene esos años ganados, esos años vividos junto a la comunidad de Carmen de Patagones y con una presencia activa y efectiva vinculándose con los otros cuarteles de bomberos voluntarios de todo el Partido Patagones y de otros puntos del país. Este Cuerpo de Bomberos Voluntarios que ha sabido ganarse el respeto de la comunidad toda por el esfuerzo, por el empeño, por la profesionalidad con la que trabajan. Desde luego que, y como ocurre siempre, en estas fechas tan importantes uno puede puntualizar algunas situaciones como para que la gente los recuerde. Nosotros siempre decimos que quizás lo más trascendente, lo más importante que tiene este cuartel de bomberos voluntarios de Carmen de Patagones que conduce Juan Carlos Macri, es que además de la profesionalidad, además de los elementos técnicos con los que cuentan para trabajar, es un grupo humano excepcional, un grupo humano que tiene compromiso con la actividad que desempeñan. No es poca cosa ser bombero voluntario. Ustedes siempre deben de recordar, tener presentes, darse cuenta que cuando suena la sirena para convocarlos al cuartel, generalmente los muchachos están cumpliendo sus tareas, ya sea de una jornada de descanso en su domicilio, trabajando como albañil, como comerciante, como empleado de comercio, como taxista, como tantísimas otras profesiones que cumplen para ganarse el pan cada día. Y a pesar de ese esfuerzo, de esa tarea que llevan adelante para poder ganarse el pan cada día, cuando son convocados al cuartel por un siniestro, ya sea un siniestro vial, un siniestro alejado de los puntos urbanos, lo que fuere, están al pie del cañón y llegan en una moto, corriendo en un vehículo, pero llegan rápidamente al cuartel para calzarse la ropa, subirse al vehículo y salir en búsqueda de ese siniestro a los efectos de colaborar, participar y de dar una solución a los vecinos que han convocado en ese momento a los bomberos voluntarios. Por eso, cuando vos los ves llegar a un lugar, siempre tenés que tener presente que para que los bomberos voluntarios lleguen a ese punto de referencia donde ha ocurrido un siniestro, sea a cinco cuadras del cuartel, a una cuadra del cuartel o a varios kilómetros del cuartel, previo a esa situación, los bomberos voluntarios tuvieron que abandonar lo que estaban haciendo para salir corriendo en bicicleta, en moto, en auto, en lo que puede hacer para poder llegar al cuartel, ponerse la ropa, subirse al vehículo y salir lo más rápido que puedan para cumplir esa actividad. Además de eso, de hacerlo profesionalmente, siempre tienen el respeto por el vecino el respeto por la situación que hay en el lugar, por preservar el lugar de los hechos por brindar asistencia solidaria al vecino que tuvo un problema y no tan solo la utilización de los elementos técnicos para concluir con ese siniestro que puede ser un incendio, puede ser un accidente de tránsito, sino que también para contener a esas personas que están pasando por esa difícil situación en ese momento cual sea la problemática que le ha tocado padecer y por el motivo que convocaron a los bomberos voluntarios. Así que, una vez más, como lo hacemos cuando es el día del bombero voluntario también lo queremos hacer en el día de la fecha, dejar sentado que nuestros bomberos voluntarios son nuestros convecinos que trabajan solidariamente, lo hacen ad honorem, pensando en la comunidad dejando a su familia, a sus trabajos, dejando todo para salir corriendo para llegar al cuartel y poder asistir a aquellos que están con un problema en cualquier punto de la ciudad, de la zona rural, a pocos metros del cuartel o a muchos kilómetros del cuartel. Los bomberos voluntarios merecen nuestro respeto, nuestro aval, nuestro acompañamiento, nuestra presencia siempre con ellos para darles ese reconocimiento que siempre va a ser poco, porque ser bombero voluntario es vocación de servicio al servicio de la gente y esto es lo que representan diariamente nuestros bomberos voluntarios. Así que, en estos 54 años de vida de este cuartel de bomberos voluntarios, así en Monseñor Fagnano y Belgrano de Carmen de Patagones, es un buen día, es un buen momento para dejarles siempre nuestro reconocimiento y, por sobre todas las cosas, nuestro agradecimiento por tanta labor desempeñada durante tantos años, por los muchos años por venir, porque podrán pasar generaciones, podrán venir nuevas tecnologías, podrán haber más o menos recursos, pero los que siempre van a estar presentes con la misma vocación de servicio van a ser los bomberos voluntarios. Por eso, a ellos, nuestro respeto, nuestro reconocimiento y el reconocimiento de toda una comunidad que sabe del esfuerzo permanente que llevan adelante para darle un servicio al vecino de manera permanente. Gracias por ver el video.